Es la primera ni será la última vez que cuando cambio de ritmo no me pueden seguir el ritmo ni humoristas ni políticos. A veces los políticos son humoristas involuntarios y los humoristas son políticos involuntarios. Claro que ambos llegan a esa condición por una voluntad que es la de ganar dinero cagando a otros. Lo que quiero decir con esto es que lo temerario de mí es que incluso cuando enfrento diferentes patotas tengo la capacidad de cagarme de risa de gente que a otras personas les mete miedo. Y bueno, parece que no hace falta que lo aclare, hay cosas que se sobreentienden. Bien, lo triste es lo que no se puede sobreentender y lo que no se puede sobreentender es que los que me siguen obstaculizando se hacen caca encima, literalmente, con diarrea y con sorete duro, ¿viste? Mezclados los dos, cuando tienen que venir a cotejar evidencias o acompañarme a tribunales a Comodoro Pi para revisar qué flor de cagadas se mandan habitualmente y con mucha asiduidad. Porque se mandan muchas cagadas con mucha asiduidad y parece tener una correlación con el hecho de que son muy cagones. Es como que está directamente relacionado los asesinatos con la corrupción y con que son muy cagones. Entonces, por eso después despliegan un mapa de engendros mediáticos donde banalizan situaciones de violencia o generan una condición de humor detractante de la condición protegiendo a patotas y a sicarios. Que no es lo mismo que hago yo, que es que me burlo y me cago de risa de patotas y sicarios. No, el humor para proteger a patotas y sicarios no es el humor que ejerzo yo, que me burlo y me río de patotas y sicarios. Hay una enorme diferencia entre lo uno y lo otro y parece que están un poquito perdidos. Un montón de pelotudos que más que poquito perdidos, están muy perdidos. Pero bueno, eso como apunte al margen. Y bueno, ahora tengo que salir de vuelta porque yo no duermo, ¿vio? Hace muchos años que no duermo porque yo siempre laburo. Cosa que no es el caso de estos infames.